Motivados por la lucha contra la corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, más de 100 ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada de Trujillo participaron en la audiencia pública virtual denominada La Contraloría Te Escucha, donde se formularon alertas sobre obras suspendidas y mal ejecutadas. En esta actividad se recibieron 17 alertas ciudadanas relacionadas al uso ineficiente e inadecuado de los recursos del Estado. La Municipalidad Provincial de Trujillo fue la entidad con mayor cantidad de reclamos y quejas, seguido por las municipalidades distritales de Víctor Larco y Huanchaco. También se solicitaron intervenciones en el proceso de vacunación que viene ejecutando la Gerencia Regional de Salud. Estas alertas y denuncias ciudadanas serán evaluadas por un equipo de la Contraloría con el objetivo de determinar las acciones de control gubernamental que correspondan.